Buenas noches, ¿qué tal? El gobierno local de Ferrol quiere cumplir su promesa electoral de abrir Ferrol al mar y el primer paso que va a dar va a ser recuperar la cuesta de Mella y los jardines de San Francisco. Así lo anunció en la jornada de hoy el alcalde de la ciudad quien afirmó que el próximo lunes sacarán a licitación el proyecto para llevar a cabo estas mejoras. Un proyecto presupuestado en cerca de 70.000 euros. El alcalde es optimista y espera que este mismo año se puedan iniciar estas obras en la que por cierto se contempla una actuación importante en la cuesta de Mella. En el interior de las bóvedas se situaría el centro de interpretación de la ciudad y también la oficina central de turismo además de que en esta zona se habilitaría un en el interior de la bóveda un ascensor panorámico para poder disfrutar también de este espacio. Un millón de euros es la cantidad, estima el gobierno local, necesaria para llevar a cabo estos trabajos que según el alcalde comenzarían este mismo año y podrían estar listos en el 2015. Buenas noches, iniciamos este repaso de la actualidad informativa en la jornada de viernes 22 de marzo ya y muy pronto nos queda ya el inicio de la Semana Santa Ferrolana este mismo domingo. Con este tiempo de información no solamente les hablaremos de proyectos sino también de otras iniciativas. El Concello de Ferrol cerrará 220.000 euros en concepto de Canon que hasta ahora pagaba la Junta por la gestión del embalse de asforcadas y Mafesa se encargará de estos trabajos. El Consejero de Infraestructuras afirma que la Junta entregará las viviendas intergeneracionales de Tejeras antes de que finalice abril. Los pisos están listos desde el 2009. El Comité de Empresa de Navantia pide la demisión del presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, y del de Navantia, José Manuel Revuelta. El miércoles que viene la plantilla saldrá en procesión por las calles de Ferrol para demandar nuevamente carga de trabajo. En su segundo año de mandato el gobierno del Partido Popular en la ciudad de Ferrol quiere comenzar a iniciar los pasos para cumplir su proyecto de abrir Ferrol al mar. Y lo va a hacer el próximo lunes con la licitación del proyecto de mejora de la recuperación de la Cuesta de Mella y también de los jardines de San Francisco. Unas obras presupuestadas, según el alcalde de la ciudad, en cerca de un millón de euros que podrían comenzar este mismo año. Según adelantaba el alcalde en la jornada de hoy, el anteproyecto que maneja el gobierno local debe contemplar en el futuro proyecto final, no solamente la recuperación de la bóveda de la Cuesta de Mella, donde se ubicaría en ese espacio un centro de interpretación de la ciudad y la oficina central de turismo, sino también una recuperación de los jardines de San Francisco. Ahí se pretende instalar una terraza que se había prometido para el parador de turismo. El gobierno de Revarela quiere cumplir su promesa electoral de abrir Ferrol al mar. Y el primer paso lo dará el lunes que viene, cuando saque a licitación el proyecto de recuperación de la Cuesta de Mella y de los jardines de San Francisco, por un importe de 70.000 euros. El regidor adelantó que el documento, que deberá contar con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio, incluye la creación del centro de interpretación de la ciudad y de una oficina central de turismo. Lo que se trata es de limpiar esas bóvedas, que no presenten ese impacto visual que en ese momento existe por el tapado, se abren y por lo tanto nosotros consideramos que es un punto idóneo, permitirá aparcamiento de los autobuses que llegan a la ciudad, etc. Y qué mejor que tener una oficina de turismo al lado de un centro de interpretación. El anteproyecto recoge también la instalación de un ascensor interior pero panorámico. Y también se recuperarán unas escaleras que antiguamente comunicaban la zona de San Francisco con la Plaza del Carbón. Remodelación integral y para consolidar parte de la estructura que lo soporta y sobre todo impermeabilizar la cubierta del local donde irá el centro de interpretación y la oficina de turismo. Y la alcalde es optimista y asegura que las obras presupuestadas en un millón de euros en distintas anualidades comenzarán este año y estarán listas en el 2015. El Consejo de Ferrol se ahorrará cerca de 220.000 euros en conceto de Canon que hasta ahora pagaba anualmente a la Junta de Galicia encargada de la gestión y explotación del embalse de Asforcadas. Ahora de estos trabajos se va a encargar la empresa mixta de aguas Enmafesa que tendrá una partida de 80.000 euros para desarrollar esta gestión. Hoy en el Día Mundial del Agua el Consejo de Ferrol a través de su alcalde José Manuel Rivarela y el consellero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras Agustín Hernández firmaban este convenio de colaboración. La Junta de Galicia dejará de gestionar estas instalaciones en las que ha invertido más de 500.000 euros. En el Día Mundial del Agua la Junta de Galicia ha entregado al Consejo de Ferrol la gestión del embalse de Asforcadas de realizar una inversión de más de 500.000 euros. A través de este convenio de colaboración entre ambas partes la Administración local se ahorrará más de 220.000 euros en conceto de Canon anual que hasta ahora pagaba la Junta. Enmafesa se encargará a partir de ahora de los trabajos de explotación y mantenimiento. Rivarela recordó que fue un 7 de agosto de 1965 cuando llegaba por primera vez el agua a los depósitos de ferrol. Ahora la red de abastecimiento llega al rural pero todavía falta el saneamiento integral en la ría algo que se conseguirá gracias a la cooperación entre Administraciones. Para conseguir además el abastecimiento y saneamiento. Esa es en dúvida. A principal asignatura pendente que emprendimos a Junta de Galicia o Consello de Ferrol y el resto de los consellos para hacer realidades en este mandato municipal en este mandato también de Asunta de Galicia o saneamiento integral da nosa ría. Tenemos los convenios de ejecución en marcha. Cada gallego consumimos diariamente 132 litros de agua. El consellero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras Agustín Hernández recordó que el agua es un bien limitado, escaso en muchos países por lo que apeló a la conciencia social para hacer un consumo responsable. Por eso, porque somos AUGA, porque Galicia es AUGA trabajemos para que AUGA nos siga facendo medrar y que siempre nos siga. Con este sentido de cooperación institucional firmamos OSCE o convenio para la gestión de la presa de las urcales. Asunta a través de AUGAS de Galicia investiu preto de 500.000 euros para mejorar las instalaciones. El consellero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras Agustín Hernández también confirmó en la jornada de hoy que antes de que finalice el próximo mes de abril se entregarán las viviendas intergeneracionales ubicadas en el barrio de Caranza. Los pisos están finalizados desde el año 2009, pero según Hernández presentaban varios problemas técnicos que han sido solventados, aunque las viviendas, como decimos, no han podido ser entregadas todavía a las familias. Ya hay fecha para la entrega de las viviendas intergeneracionales ubicadas en Caranza. Las familias que optaron a uno de estos 50 pisos podrán ocuparlos antes de que finalice el próximo mes de abril. Así por lo menos lo confirmó el consellero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras en la jornada de hoy, quien además apuntó que el retraso en la entrega se debe a los problemas técnicos detectados en las viviendas que tuvo que resolver este gobierno. Tivemos que resolver también problemas en relación con equipamiento, en concreto, das cociñas. Ahora esos problemas técnicos están resoltos, está a resolver os derradeiros trámites para hacer o que a xudicación e poder entregar as viviendas. Espero que dentro dos vindeiros, dos meses, se poida facer efectiva esa entrega. Con respecto a las obras de los accesos en el Bertón, Hernández reveló que su consellería está a la espera de que el Consello de Ferrol le entregue los terrenos expropiados para iniciar esta actuación que comenzará antes del verano y estará lista en el plazo de un año. El Grupo Municipal de Izquierda Unida y Ferrol ha pedido al gobierno de José Manuel Rivarela que en vez de destinar un millón de euros a finalizar las obras en superficie de la Plaza de España y crear en este espacio un gran pulmón verde que lo destine a rehabilitar las viviendas que se encuentran vacías en el barrio de Recimil, viviendas que irían destinadas a las familias desahuciadas. Cada día que pasa, denuncia esta formación, se incrementa el número de familias que recurren a los servicios sociales ante la falta de vivienda. Esta semana hemos conocido el caso de Verónica, Estefanía y el de Ana. Cada día que pasa se presentan nuevos casos de desahucios. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida han pedido otra vez al gobierno local que en vez de destinar un millón de euros para finalizar las obras en la superficie de la Plaza de España y crear un jardín. Se destine esa partida para habilitar las viviendas vacías en el barrio de Recimil y se ofrezcan a las familias que están pasando por esta difícil situación. No reclamábamos que pasa con más de 100 viviendas baleiras en Recimil y que se utilizan cerca de un millón de euros para la Plaza de España y no en la rehabilitación de esos pisos para solventar los problemas que realmente tenga ciudadanía. Verónica, Ana y Estefanía son tres nuevas familias que necesitan con carácter de urgencia una vivienda. Estefanía tiene concedido desde el 2009 un pisón Recimil, pero hasta ahora no ha podido trasladarse a él. Y Verónica, con su niña de 9 años, tendrá que pasar un mes en una pensión. Es la opción que le propone el área de bienestar para no quedarse en la calle. Y si ella gustaría que ella con seu fillo o filla, no sé si ten fillo o filla, si le gustaría pasar un mes en una pensión donde a filla de esta compañera Verónica le pudiera preguntar, mamá, ¿qué fixemos para estar viviendo en una pensión diferente ao que viven os meus compañeros no colegio? Así están las cosas a falta de unos días para o inicio de la Semana Santa de Ferrol. Si ustedes han venido por el centro de la ciudad, habrán podido comprobar cómo se están ejecutando numerosas obras. Se trata de obras que se marcan dentro del plan de barrios que comenzaba el pasado 1 de marzo y que finalizará 31 de julio. Un trabajo intensivo de una semana por barrio para hacer una limpieza integral de los temas que se encuentran en mal estado, solventar los baches, arreglar las farolas e incluso en el centro de Ferrol se han plantado durante estos días más de 2.000 flores. En esta situación se ha visto un lavado de imagen completo en la calle Magdalena, Dolores Arce o Real con el objetivo de acondicionar nuestras calles para la llegada de la Semana Santa. Ferrol se prepara para la Semana Santa. Durante cinco días han estado trabajando de manera intensiva las cuadrillas de las empresas concesionarias de mantenimiento de viales, alumbrado público y zonas verdes. Así lo confirmó el alcalde de Ferrol durante su visita a varias calles de nuestra ciudad acompañado de representantes de la Asociación de Vecinos del Centro al frente de la que se encuentra Antonia Núñez. Rivarella reveló que se han hecho intervenciones en las calles por las que transcurrirán las procesiones como Arce, Real, Angustias, Magdalena, entre otras, se han plantado más de 2.000 flores de estación y se han podado 70 árboles. Se han realizado trabajos de mantenimiento y limpieza en un total de 27.231 metros cuadrados en las zonas verdes que existen en este barrio. Concretamente Plaza de Armas, Plaza de Amboaje, Plaza de España, en El Callao, en Sánchez Aguilera, en el Paseo de Irmandiños y en el entorno del Jofre, concretamente en la Plaza de Galicia. EMAFESA realizó 15 intervenciones, 4 controles de calidad de agua y se ha llevado a cabo una limpieza manual de aceras inmobiliario. La Asociación de Vecinos del Centro manifestó su satisfacción con estas actuaciones y deseó que continúen debido al elevado número de baches que todavía hay en la ciudad. Cosas que todos hemos demandado muchas veces, concretamente a los vecinos, y contentos también como se están arreglando las calles. Esperemos que continúen a las que faltan, pero sobre todo las del centro. Y bueno, poco más que decir, que sigan así, que para nosotros va a ser muy gratificante y dejaremos de escuchar muchas quejas de los vecinos todos los días. El Comité de Empresa de Navantia Ferrol pide la dimisión del presidente de la SEPI Ramón Aguirre y también del presidente de la empresa pública José Manuel Revuelta como protesta por las últimas declaraciones realizadas por ambos responsables de Navantia relacionadas el primero con el caso de Aguirre ayer diciendo y advirtiendo que se va a poner en marcha un plan de viabilidad que contempla y avanza ya posibles reducciones de salario y el segundo hablando también revuelta de que el dique no es viable en esta situación actual y aludiendo a los salarios de los trabajadores. Ante esta situación no solamente van a salir en reivindicación la semana que viene los trabajadores sino que lo harán de manera profesional. El miércoles por la tarde saldrán por las calles de la ciudad para demandar carga de trabajo pero también para manifestar su disconformidad con las últimas declaraciones realizadas por los máximos responsables de Navantia. El Comité de Empresa de Navantia ya tachó ayer de irresponsable al presidente José Manuel Revuelta por declarar en una entrevista que la empresa pública no es competitiva por culpa de los elevados salarios en comparación con Asia y por asegurar que el dique flotante no es viable en la situación actual. Y a esto se sumaba ayer la intervención del presidente de la SEPI Ramón Aguirre en el Congreso de los Diputados para presentar un plan de viabilidad para Navantia que contempla la negociación de un nuevo convenio colectivo y avanzar reducciones de salarios para adaptarse a la crisis. La respuesta sindical nos ha hecho esperar. El Comité de Empresa ha solicitado la dimisión de ambos responsables a los que tacha de incompetentes y responsabiliza de la situación por la que atraviesa la factoría pública. El Comité ha pedido a la plantilla que no colabore en las tareas que no sean estrictamente las recogidas en el convenio y prepara para el miércoles que viene por la tarde una salida en procesión.